Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de primer grado de la asignatura formación cívica y ética. Soy Karina Jiménez Araujo y me siento muy complacida de estar con ustedes en la sesión Lleguemos a un acuerdo. Para enfrentar la pandemia por COVID-19 continúen con las medidas básicas de higiene como la sana distancia, el estornudo de etiqueta y el lavado frecuente de manos. Mantengan en buen estado su salud. No olviden que al protegerse ustedes protegen a los demás. El objetivo de esta sesión es aprender a emplear el diálogo y ensayar la construcción de consensos. Para ello, centraremos nuestra atención en conocer la mediación y cómo contribuye a solucionar pacíficamente los conflictos. Alisten los materiales que requieran para anotar algunas ideas o reflexiones. Tengan a la mano su libro de texto de la asignatura, su cuaderno de notas y un bolígrafo. Recuerden lavarse las manos antes de manipularlos. Las alumnas y alumnos con discapacidad visual recuerden preparar sus hojas Leyer, su punzón y su regleta. Pónganse cómodas y cómodos. Comencemos por ver y escuchar la situación que se presenta en una biblioteca escolar. Analicen qué representa, quiénes intervienen en ella y qué intereses se contraponen entre las y los alumnos. Dámelo. Es mío. ¿Qué les pasa? ¿Se calman? Como se dieron cuenta, la escena corresponde a la confrontación entre dos alumnos, que suponen que un libro es suyo. Además de los estudiantes, en la escena interviene también una persona adulta. Tal vez una maestra encargada de la biblioteca, que intenta poner fin al conflicto. Es natural y común que en la vida diaria se presenten situaciones que pueden llevar a personas, grupos y naciones a enfrentamientos. Como recordarán, ello se debe a la característica de diversidad, que es propia de los seres humanos. Como ya sabemos, tenemos diferentes gustos, necesidades e intereses. Ante esas diferencias, es importante considerar las necesidades y opiniones de los demás, porque con la diversidad se fortalece la convivencia y la cultura. Una situación conflictiva se puede presentar cuando hay diferencias en las necesidades, intereses y valores de dos o más perspectivas sobre un mismo aspecto, por lo que se afecta la relación entre las personas, grupos y naciones. Pero, ¿qué hacer ante los conflictos? De seguro, la mayoría de ustedes respondió resolverlos. Y yo estoy de acuerdo. Las respuestas a los conflictos se co-construyen entre las dos o más personas que interactúan buscando soluciones. Para responder sin violencia y en un marco de respeto a la legalidad, se requiere que las personas desarrollen ciertas competencias que involucran la disposición para vislumbrar soluciones pacíficas y respetuosas de los derechos humanos, de abrirse a los derechos humanos, de abrirse a la comprensión del otro para evitar desenlaces socialmente indeseables y de aprovechar el potencial que contiene la divergencia de opiniones e intereses, privilegiando la libertad de cada persona. ¿Han analizado cuáles de sus cualidades personales serían útiles para solucionar conflictos de manera pacífica? ¿Qué cualidades deberían desarrollar las y los demás? Veamos y escuchemos una situación que puede desencadenar un conflicto de un grupo con su maestro. ¡Hey, silencio! ¡Silencio! 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 Ustedes solo entienden a gritos Les pido por favor que guarden silencio Para que escuchen Lo que haremos en la siguiente actividad Como observaron y escucharon Para no llegar a un conflicto es primordial Expresar lo que pensamos y sentimos Pero también lo es escuchar a las y los demás Con atención y tratar de comprender lo que piensan y sienten Así lo expresa Antonio Machado Uno de los poetas españoles más importantes del siglo XX al escribir Para dialogar Preguntar primero Después Escuchar Cuando surgen diferencias debemos opinar de manera respetuosa Recordar que todos somos diferentes Y escuchar a las personas con las que convivimos Para crear acuerdos Veamos y oigamos un ejemplo en el siguiente video Con el fin de analizar su resolución Rescaten puntos que consideren útiles para construir el diálogo Desde aquí Pedro logró encestrar la pelota ¡Guau! ¿Y cómo lo consiguió? Bueno, ya ves que tiene poco tiempo de haber entrado a la escuela Pues él vino aquí para querer integrarse al equipo de basquetbol Y pues aunque no lo aceptaron Se quedó al partido echar porras Y al finalizar el partido La pelota fue rodando hasta donde llegó Pedro Él la levantó La lanzó Y encestó Y todos nos quedamos realmente muy sorprendidos ¡Guau! Pero adivino No lo admitieron porque estaba en silla de ruedas Ajá No lo quisieron admitir Porque pensaron que iban a perder todo el partido Y después de todo El entrenador invitó a todos los compañeros A dialogar sobre el caso de Pedro Los compañeros que aún no conocían y trataban a Pedro Admitieron que estaban en un error al pensar que Debido a su discapacidad estaba limitando sus posibilidades Después el entrenador invitó a Pedro A que formara parte del equipo Desde los entrenamientos Para tener un mejor resultado ¡Órale! Así que sirvió el diálogo Como herramienta para resolver su conflicto Sí Por eso actualmente Todos se vean muy bien con Pedro Practicamos el diálogo de manera cotidiana Al pedir favores Explicar razones Preguntar Entender Proponer Y dar ideas Dialogar Significa Expresar con respeto Lo que se necesita Piensa Y siente Implica hablar Pero también Mostrar atención Con el cuerpo Y la mente Al interlocutor Proponer Sugerir Y recibir Retroalimentación Con aprecio Y señalar Aspectos positivos De la otra persona También Supone Escuchar con respeto Y apertura A las necesidades De las Y los demás Dialogar Ayuda a comprender A la otra O el otro A la vez Que permite resolver conflictos Y negociar Sin imponer condiciones Cediendo Cuando es pertinente Hacerlo Las personas Resuelven Sus malentendidos A través Del diálogo Cuando existe Un alto nivel De confianza Y de cooperación Mutua Lo que a su vez Permite un alto nivel De satisfacción Son muchos Los grandes conflictos De la humanidad En los que El saber dialogar Ha llevado Al logro De consensos Y establecer acuerdos Y compromisos En beneficio De todas Y todos ¿Recuerdan alguno? Yo sí Aquel Que sostuvieron Hace ya Más de 30 años Yacer Arafat Shimon Pérez E Isaac Rabin Para favorecer La paz En Medio Oriente Pero ¿Qué pasa Cuando el diálogo No funciona Para resolver Las diferencias? Sí Claro Solucionar El conflicto Se vuelve complicado Más no imposible Ya que existen Mecanismos diversos Para solucionar Las confrontaciones ¿Conocen algunos? ¿Los han utilizado? Es probable Que hayan recordado Uno La negociación Observen Con mucha atención La imagen Que se proyecta En pantalla E imaginen La situación Que retrata Yo imaginé A un maestro Con su grupo Proponiendo Llegar a acuerdos Sobre la forma De trabajar ¿Y ustedes? Lo deduzco Porque Que el grupo Y el profesor Lucen tranquilos Y dispuestos Creo que están negociando La negociación Se da Cuando las personas Dialogan Y buscan posibles acuerdos Que les ayuden A resolver sus conflictos Es decir Cuando tienen que decidir Entre qué tendrían Que ceder Y en qué no Para llegar A un pacto Respetarlo Y cumplirlo Para negociar Se requiere Se requiere Identificar Las necesidades Ideas E intereses Que se contraponen E impiden satisfacer Los intereses De las personas Así como Proponer Posibles soluciones Seleccionando Las que son Viables Y satisfacen Mejor A las partes Involucradas Recurramos de nuevo Al estudio De situaciones Para comprender Mejor Lo anterior Veamos Y escuchemos La plática Entre una niña Y su amigo Acerca de un conflicto Entre otra compañera Y un compañero Por la falta De respeto De uno de ellos Hacia la otra Hola ¿Cómo está María? Pues ya mejor Pero me dijo Que no va a tratar Más con David No me extraña David se pasó Casi le rompe Su rebozo Por tratar De jalárselo Exacto Espero que David Se dé cuenta Que María Es de origen Otomí Y que el rebozo Es parte De la identidad De su comunidad Sí Lo bueno es que Ambos aceptaron Ir con la maestra Para solicitarle Que medien la situación Pero bueno Pues yo digo Que hay que irnos Porque no se nos vaya a acercar Vamos Vinaburo y Muñoz En su guía Educar desde el conflicto Señalan que la mediación Es una herramienta De gran utilidad Para la solución De conflictos Y que se define Como el proceso De comunicación En libertad Ante una tercera persona Que realiza El papel de mediadora Mediar Es intervenir Entre dos o más partes Para ayudarlas A ponerse de acuerdo Busca garantizar Que la comunicación Se centre En la búsqueda De soluciones Y que se dé Con respeto Para lograr Culminar este proceso Se requiere la voluntad De las partes involucradas Ya que no puede imponerse Además Es importante que todo lo que se diga En este tipo de encuentro Sea confidencial ¿Cómo resolver el conflicto Entre María y David? Claro Mediante el diálogo Y la negociación Pero ¿Qué pasaría Si no es posible Construir consensos Entre ella y él Si no quieren dialogar Y negociar? Se recurre A la mediación Observemos Y escuchemos Una de las situaciones Que hemos analizado Ya Pero con una variante La posibilidad De resolver La disputa De manera pacífica Mediando Tome nota Del papel De la maestra En el conflicto Dámelo Es mío Cada uno expondrá Su punto de vista Y el otro Lo escuchará Con atención Solo queda un libro En la biblioteca Y ya me lo prestaron Yo lo pedí Desde ayer Ahora propongan Un acuerdo Para solucionar Esta situación Y yo Supervisaré Que se lleve a cabo Te propongo Que yo lo pueda Tener estos dos días Y tú Los dos días siguientes Está bien Es un trato Hay varias frases De la maestra Que nos dan Las pistas Para saber Cómo se llega A la solución Una de ellas Es Cada uno Expondrá Su punto de vista Una más El otro Lo escuchará Con atención Y la última Ahora propongan Un acuerdo Para solucionar Esta situación Y yo Supervisaré Que se lleve a cabo Las frases Nos hacen ver Que la maestra Está jugando El papel De una persona Que facilita La comunicación Y el logro De acuerdos De una mediadora O tercera Imparcial Ella recurre Entonces A la mediación O búsqueda amigable De una solución Que satisfaga Las necesidades De las partes En el conflicto Para mediar Es preciso Crear condiciones De confianza Y cooperación Basadas En habilidades Como La comunicación Y las actitudes Positivas Tales como La asertividad El aprecio Y el respeto A la diversidad La intervención De esta Tercera persona Puede ser útil Para la solución De conflictos Interpersonales Y sociales Cuando el diálogo Entre las partes Se ha roto Y la negociación Ha fracasado También lo es Para cuidar Que una parte No tome ventaja Sobre otra Y contribuir A que ambas Puedan llegar A un acuerdo De manera Comprometida Cada vez Son más comunes Las experiencias De mediación En peleas Entre compañeras Y compañeros En la escuela Desavenencias Familiares Dificultades Vecinales Y diversos Problemas Que se viven En colonias Comunidades Y municipios Incluso Hay casos De mediación De un país O de comisiones Internacionales Que intervienen En la pacificación Y la negociación De conflictos Internos De una nación Por eso Se afirma Que la mediación Es positiva Para el desarrollo Personal Y grupal Vayamos de nuevo A ver Y a oír Un video Donde nos lo explican Con mayor detalle La mediación Tiene múltiples Beneficios Algunos De ellos Son Ambas Partes En conflicto Desarrollan Actitudes De cooperación Y respeto La intervención De una persona Mediadora Evita que se paralicen Los conflictos Al favorecer El diálogo Y la construcción De vínculos Positivos Entre las partes En conflicto Al restablecer La comunicación Entre las partes Se favorece La toma De decisiones Por ellos mismos Las partes En conflicto Aprenden a generar Ideas innovadoras Para resolver El conflicto Por ello Se facilita El cumplimiento De los acuerdos La mediación También propicia Que los involucrados Asuman responsabilidades Aumenten su autoestima Al negociar Y generar Sus propios acuerdos ¿Vieron y oyeron ¿Cuántos beneficios Puede tener La mediación? Increíble, ¿no? Es común Que la persona Mediadora Además de conocer El conflicto Establezca reglas Durante las fases Del proceso El cual Se da De la siguiente forma Primero Se explican Las reglas De mediación Hablarse con respeto Escucharse Entre sí Y evitar Las formas De comunicación Destructivas Gritarse Insultarse No escucharse Y culparse Mutuamente Segundo Se establece La necesidad De que las partes Involucradas Expongan Su versión En el conflicto Y se favorece Que las personas Se escuchen Entre sí Tercero Se identifican Las coincidencias Y las contradicciones Cuarto La persona Mediadora Y las partes Involucradas Buscan posibles Soluciones Al igual Que en la negociación Eligen Las que se puedan Realizar Y satisfaga A ambas partes Quinto Con ayuda De la persona Mediadora Las partes En conflicto Toman acuerdos De lo que van a hacer Y las responsabilidades Que asumirá Cada quien Mediante el diálogo La empatía La negociación Y la mediación Se generan consensos Y se llega A la conciliación Entre las partes En disputa Tal como se observa Y escucha En el siguiente video Cuando dos alumnas Tienen una disputa Porque ambas Quieren ser la jefa De grupo Corre video Yo soy más popular Yo tengo mejores ideas Cada una tiene sus habilidades Y todas son valiosas Pero una tendrá que ceder Y permitirá la otra Ser la representante Del grupo Y la otra Le puede ayudar Podemos alternar Podemos alternar La representación Del grupo Y formar un equipo Para tomar mejores decisiones En un centro educativo O escuela Como los presentados En los ejemplos anteriores La mediación Se puede dar De diversas formas De manera espontánea O informal Porque las partes Solicitan la intervención De un tercero Para solucionar Sus desacuerdos Institucionalizada Porque se llega A la solución Gracias a la intervención De equipos especializados En mediar Entre iguales Cuando el mediador Surge del mismo grupo O equipo Y por adultas Y adultos Cuando la tercera persona No es una compañera O compañero Sino una persona adulta Que asume Esa responsabilidad Pongamos en práctica Lo aprendido Hasta ahora Les sugiero Elaborar una tabla Como la que se presenta En continuación Y responder Los cuestionamientos ¿Qué características Debe tener Una persona mediadora? ¿Qué consejos Se le pueden dar A alguien Que quiera mediar En un conflicto? ¿Cómo se llega A una solución En un proceso De mediación? ¿Qué significa El consenso Y cómo lograrlo? Los elementos revisados Son algunas sugerencias Pero no representan Maneras únicas De llegar A la solución De conflictos Tal vez No siempre Podamos solucionar De la misma manera Las controversias Pero en esta sesión Aprendimos Que existen Mecanismos Para resolver conflictos Como el diálogo La negociación La conciliación Y la mediación Así que No duden En aplicar Su creatividad Y el aprendizaje Que tuvieron En esta sesión Para resolver Los diversos conflictos Que se les lleguen A presentar En adelante Recuerden consultar Su libro de texto De la asignatura Formación Cívica y ética Así como Otros materiales Impresos O digitales Para ampliar La información Acerca del papel De la mediación En la solución Del conflicto Recurran también A los diversos recursos De la página De la Conalitej Listo Terminamos Pero aún nos queda Mucho por explorar Y descubrir Así que nos vemos Pronto aquí En Aprende en Casa 3 Hasta la próxima